que dice, pues por favor Foris, que diera yo, como no, aquí va para Adolfo González, mi cullado, para Carlitos Texas también esa mañana, venga y está para Adolfo González, que diera yo el señor Hugo Molinares, ahí va Maritos Texas, venga sabroso dice, ándale para Conchita Cortés que diera yo, está para el Blas Basin, ya se tendrá con nosotros, venga sabroso dice que diera yo, para sentirte como el sol en primavera que diera yo, para quitarme esta sangre me arrebata que diera yo, para que un día tú me digas que me amas que diera yo, por la luna, que diera yo, toda mi fortuna que diera yo, mi corazón, hasta mi alma que diera yo, que diera yo, que diera yo, mi corazón que diera yo, mi vida entera, hasta mi alma Música y está para Blas Basin, también esta mañana, para Blanca Huerta también, buenos días, a través de Facebook Live la venta de emojis, de la página de Sonido usted ve a cargo de mi comparito, el ticket de lucro está para el travieso, que nos acompaña también esta mañana que diera yo, para sentirte como el sol en primavera que diera yo, para quitarme esta sangre me arrebata que diera yo, para que un día tú me digas y está para mi amigo el travieso, venga Ahí está para Don Juan González y también para Villerva Salas Juárez mi cuñado y mi prima ¡Abrazo, dice! Si esos brazos se desinflaron por tanto pulque no, por tanto apachurá el zapo ¡Ahí va! Me dicen que por la Zoom no se escucha por ahí Carlitos Tejas Ahí checa las aplicaciones Carlitos, te lo voy a agradecer muchísimo, ¿ok? Súbele, pinche Foris Pero súbele, cabrón Y está para mi caralito el travieso que ya se puso nostálgico Ya también llegó mi amigo el pollo ¡Ahí va! Ángale para el pollo Para Blas Basi Para Blas Basi También para Blanca Huerta A través de Facebook Live Está para el pollo, venga Pinche pollo Bueno, pues está ahí la grabación para mi cuñado Adolfo González en esta mañana Vamos a, vamos a seguir Como no, vamos a proseguir